Novedas, jornadas de investigación que se desarrollan en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, nacidas allá por el año 2010, una posibilidad de interactuar por otra parte, ¿no? Un resumen de lo que está ocurriendo por allí. Estas son las novenas jornadas patagónicas de investigación y cuartas jornadas de extensión. Si bien la Facultad de Ciencias Económicas lo viene organizando en el año 2010, que es rotándose en su organización entre las distintas sedes, Treleuco, Modro Rivadavia y Esquel. Este año somos la delegación organizadora y anfitriona. Y estas jornadas comenzaron siendo muy localistas, bien patagónicas, pero con el devenir de los años se fue ampliando y con mucho orgullo ya estamos a nivel nacional. Y gracias a Dios en estas jornadas han venido, o están participando, porque terminan recién mañana estas jornadas, universidad de todo el país. Y gracias a Dios, bueno, que no hubo problemas con los aviones, así que están todos los profesores. Los desafíos son aquellos que principalmente vamos a tener y estamos teniendo. El mundo se está convirtiendo cada vez mucho más globalizado, las nuevas tecnologías están, bueno, no solamente irrumpiéndose, ya que están aquí y han llegado para quedarse, y las que vendrán todavía, las relaciones sociales van a ser fundamentales, y todo eso es el principal desafío, el cómo van a poder congeniar todo ello. Justamente decía, lo atraviesa todo, ¿no? Efectivamente, atraviesa todo. Mientras que antes los países o las regiones o los sectores, pues eran más como compartimentos estancos, pero hoy en día cualquier cuestión que pueda plantearse en otro lugar del mundo nos puede afectar. Cualquier innovación tecnológica, dentro de unos meses, puede estar aquí en la Patagonia. Cualquier situación de cualquier ámbito nos puede afectar porque la tecnología, las formas de vivir son, bueno, pues ahora mismo diferentes de hace decenas de años.